Subidas del 1% de media a media sesión en las plazas europeas que esperan la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Aunque el consenso no descuenta cambios en los tipos de interés, sí que como siempre, como cada primer jueves de mes, están pendientes de las palabras de Mario Draghi. El estratega jefe de BNP Paribas ha comentado en Bloomberg que efectivamente no se esperan cambios en el precio del dinero en la zona euro, pero sí que Mario Draghi se reconozca preocupado por la situación de los mercados emergentes y sobre todo que repita aquello de que el BCE está preparado para actuar. Este juego estratégico de los bancos centrales, como lo definen desde la gestora de activos de ING, es uno de los fundamentales que va a apoyar a las bolsas. Se trata, han comentado hoy en Madrid los gestores de ING, de un juego que consiste en decir, pero no en hacer. Desde el Banco Holandés se confiesan alcistas con las bolsas en este 2014, pero no solo por el apoyo de los bancos centrales, sino también por otros factores fundamentales. Ha comentado su estratega jefe, como decimos hoy de visita en Madrid, que la aceleración en el crecimiento de los beneficios empresariales y la actividad de fusiones y adquisiciones, así como la recompra de acciones, va a apoyar a las bolsas. Y también ha indicado que la rotación de activos ha comenzado, es decir, ya están muchos inversores en las bolsas frente a la renta fija, pero todavía quedan por entrar en la renta variable los inversores no institucionales de Estados Unidos. Se confiesan desde ING preocupados porque todo el consenso apueste por las bolsas, pero ellos no ven esa burbuja en los activos de la que tanto se ha hablado. Gracias.